Hace el principio del Libro de Mormón, Nefi obtuvo las planchas de bronce, las cuales su familia llevaron al Nuevo Mundo. Este registro sagrado era de gran valor entre los nefitas a lo largo de su historia. Esto ha llevado a muchos lectores a preguntarse, ¿qué era lo que exactamente contenían las planchas de bronce? Nefi dijo que contenían los cinco libros de Moisés, la historia de los judíos, las profecías de los santos profetas desde el principio, hasta comenzar el reinado de Sedequías, y que incluso contenían muchas profecías declaradas por boca de Jeremías. Los cinco libros de Moisés se refieren a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La historia de los judíos probablemente eran partes de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Los santos profetas hasta el tiempo de Sedequías podría referirse a los escritos de Isaías, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Abacuc y Sofonías, así como también Jeremías. Sin embargo, esa no es la única información que el libro de Mormón da acerca de las planchas de bronce. El libro de Mormón también cita extensivamente los salmos y periódicamente se refiere a proverbios, sugiriendo que estos libros estaban presentes también. Es interesante que cuando el ángel estaba explicando a Nefi lo que sería nuestro Antiguo Testamento Moderno, él dijo que es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. La última frase sugiere que había muchos otros libros que se encontraban en las planchas de bronce que no llegaron a nuestro Antiguo Testamento actual. El libro de Mormón menciona los escritos de Cenós, Cenoc, Neum y Esías de las planchas de bronce como algunos libros que se han perdido. El comprender cómo los nefitas usaron, atesoraron y protegieron estas historias del Antiguo Testamento nos da una mejor apreciación del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Si los nefitas obtuvieron ideas espirituales tan importantes del libro, nosotros también podemos hacerlo. Y ahora, ya sabes por qué.